Esta noche la luna sueña con más pereza, como una bella sobre numerosos cojines, que con mano distraída y ligera acaricia, antes de dormirse el contorno de sus senos, sobre el oso satinado de mullidos alubes, aconizante, se libera a largos desmayos y pasea sus ojos por las visiones blancas, que asciendan al azul como floraciones. Cuando a veces sobre este globo, en su languidez ociosa, ella deja fluir una lágrima furtiva, un poeta piadoso, enemigo del sueño, en el hueco de su mano toma esta lágrima pálida, de reflejos irisados como un fragmento de ópalo, y la mete en su corazón, lejos de los ojos del sol.